Los seguidores de la región Caribe y la Unidad de Gestión de Riesgos se reunieron en torno al tema del fenómeno del niño en el país para evaluar la situación de cada departamento frente a esta amenaza y a la eminente sequía que afrontan desde ya algunos. Todos los departamentos que están siendo afectados en la costa Caribe tengan un plan de choque, tengan un plan efectivo de inmediatez para prepararse para la posible llegada del fenómeno del niño que según el IDEAM, informes del IDEAM, llegará a partir del mes de noviembre y su etapa más dura será a principios del 2015. En Bolívar, las autoridades pidieron calma, pues nuestra condición no es crítica como en la Guajira. Sin embargo, se generó un banco de necesidades comunes para algunas áreas en las que hectáreas de siembra como piña, yuca, plátano y cacao ya están perdidas. Hoy junto con el Gobierno Nacional vamos a tomar medidas sobre pozos profundos, construcción de pozos profundos para varones municipios del departamento de Bolívar, la construcción y recuperación de un centenar de reservorios de agua que le permitan a la comunidad campesina de una u otra forma hacer reservas y también acceder a ellas. Va a haber un buen número de carrotanques también girando por todo el departamento de Bolívar. En general, las autoridades recomendaron a toda la población reducir el consumo de agua, evitar quema de basuras y yescas y, por supuesto, contaminar las fuentes hídricas.